que está hoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Saludo especial a la mesa principal, a la junta directiva de Corpo INCAL que hemos sabido trabajar durante el inicio de la administración, si se puede progresar a la Cámara de Comercio, con la doctora Eilín de igualmente saludar a todos los empresarios que están, por Corpo MOA Miguel, la Asociación de Peleteros, que hoy es una realidad gracias también al trabajo en equipo a CICAN, que hemos también venido trabajando al SENA, a la doctora Carmen Cris, que de verdad que es un apoyo es un implemento, un trabajo en equipo a CONFANORTE y a todas las entidades en las cuales nos hemos apoyado para ir creciendo decirles que hemos cumplido la administración municipal del doctor César Rojas de verdad aprovecho para dar un informe de cómo ha trabajado la Alcaldía de Cúcuta con los gremios y en especial hoy acá en la feria e inauguración de la Feria del Calzado decirles que si se puede progresar y que si pudimos unirnos es decir, hacer un solo equipo y que hoy cuando iniciamos hace cuatro años con 40 afiliados hoy podemos decir que hemos cumplido ya la participación, como lo dijo nuestra directora es de 270 empresarios entonces, si se puede cuando trabajamos en equipo cuando todos unimos fuerzas hoy vemos un resultado muy importante de la misma manera a través de todas las directrices del señor Alcalde hoy la administración municipal continúa en programas de emprendimientos estamos culminando un programa muy importante de fortalecimiento y emprendimiento donde nos hemos enfocado en apoyar el gremio de calzado y confecciones apoyaremos a más de 500 personas entregándoles implementos para sus fábricas, fortalecimientos emprendedores aquel persona que tenía una idea de cómo hacer un calzado pero nunca tenía una máquina o un insumo hoy la administración municipal ha tomado este reto a través de la Secretaría de Banco del Progreso a la cual yo lidero y vamos a cumplirle a la ciudad de Cúcuta entregando más de 2.500 unidades productivas en emprendimiento y fortalecimiento entonces de verdad que muchas gracias a todos ustedes los empresarios esto es una realidad por ustedes a todos los medios de comunicación que siempre han estado apoyándonos sin ustedes no podemos dar a conocer qué producimos qué somos en Cúcuta que fue una gran meta del inicio de nuestra administración trabajar de la mano con ustedes por eso hoy podemos decir Cúcuta calza Colombia por eso hoy podemos decir Cúcuta viste a Colombia porque somos y somos reconocidos a nivel nacional e internacional como fabricante como confeccionistas y de verdad que resaltar todo lo bueno que hemos hecho en estos cuatro años mil gracias mejor dicho en nombre de Dios nos vaya muy bien todos los empresarios vendan tengan muy buenos resultados y que continúen que continúen con las siguientes administraciones trabajando en equipo y creciendo en los afiliados muy buen día Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica social y cultural Agendaaldía.net la noticia en sus manos